Música En realidad la importancia central de la construcción de este edificio es tener por primera vez un edificio propio, tener identidad en el sentido que ahora tenemos una fachada, ahora somos identificados como una institución educativa. Nosotros durante muchos años funcionamos en la Facultad de Bellas Artes y también había ahí un problema de identidad institucional que ahora estamos logrando definitivamente. Si bien es cierto que el edificio crece, en realidad lo que sucede aquí es que le damos a nuestra matrícula unas condiciones edilicias de infraestructura mucho más cómodas mucho más libres de dificultades, una estructura edilicia adecuada a las actividades que se desarrollan aquí en el bachillerato. Y bueno, nuestra consigna es un ladrillo sobre otro, todos los días un ladrillo, así que bueno, vamos por la continuidad. Sentimos que estamos ensanchando las oportunidades del progreso individual y colectivo. Esta es una universidad pública, todo le cuesta mucho. También eso hace que la celebración siempre sea emotiva porque siempre tenemos la sensación de que a pesar del esfuerzo no vamos a poder hacer tanto y cuando lo vamos haciendo nos llena de satisfacción. Sobre todo teniendo en cuenta en un predio que tiene bastante historia. Todo tiene historia, tiene historia el predio con el ex distrito militar, que bueno, la universidad va transformando eso, el viejo batallón de infantería de marina, ese centro de detención clandestina en las facultades de humanidades y psicología. Va transformando este viejo distrito militar, que tiene recuerdos de tantas generaciones, lo va transformando en la facultad de trabajo social y en la facultad de bellas artes y en el bachillerato de bellas artes, lleno de jóvenes, lleno de vida. Y el bachillerato, ese de la noche de los lápices, ese donde detuvieron y desaparecieron a su directora y a sus alumnos, a ese puñado de estudiantes que peleaban por el boleto secundario, bueno, también tiene tremendo significado, no es cualquier colegio. El bachillerato es una referencia, es un paradigma no solo para los colegios de la universidad, sino para el conjunto de la comunidad de la región. Y por eso verlo lindo, verlo con patio, verlo con aulas adecuadas, con equipamiento, con muchos más metros cuadrados de los que tenía, olvidarnos de que estaba en una guardilla durante 40 años y que hoy tiene un edificio nuevo, nos llena de satisfacción. Gracias por ver el video.